¡Más de la nave para el hombre! ¡Porque, Mika! ¡Porque, Mika! Hace unas semanas la NASA mandó a una nave nuevecita hacia el Sol. Está construida de tal forma que sea la nave Targaryen de la Tierra y no arda en cuanto se acerque a nuestra gran estrella. Su misión será ayudar a los nerds de la NASA a entender mejor los vientos solares, que si se ponen más intensos y se convierten en explosiones solares, podrían dañar nuestras redes eléctricas como ya pasó con los cables del telégrafo en 1859.